Los cielos están cerrados. Este fue el anuncio del general Abdurahamane Tiani de Níger, tras las prepotentes amenazas recibidas por parte de la CDAO, apoyada por Francia y las potencias occidentales. Miles de simpatizantes han salido a las calles en apoyo a la junta militar para celebrar la victoria y exigir la salida de los colonizadores de sus tierras total y permanentemente. Los detalles a continuación. Níger bajo amenaza. La Comunidad Económica de Estados de África Central, también conocida por sus siglas CDAO, envió mensajes amenazantes a los militares nigerinos con el objetivo de que se restituya en el gobierno a Mohamed Basum, a lo que el general Abdurahamane Tiani, líder de la junta militar, ha respondido con el cierre total del espacio aéreo. Mientras tanto, miles de simpatizantes de la junta acudieron en masa a un estadio en Niamey, la capital del país, aplaudiendo la decisión de no ceder ante la presión externa, mientras que alrededor de 100 personas organizaron una patrulla cerca de la base aérea, comprometiéndose a mostrar resistencia pacífica como apoyo a la actual administración militar. Por su parte, la CDAO, conformada por 15 países, dio un ultimátum para que la junta militar libere a Basum, puesto que se mantiene en custodia del ejército desde el día del golpe. En este sentido, el Comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la CDAO, Abdel Fataou Moussa, aseguró que si el plan de intervención no tenía el resultado esperado, la decisión de cuándo y dónde atacar la tomarán los jefes de estado de los 15 países miembros de la organización, sin previo aviso a Níger, como si no se tratara de un país soberano. Mientras que un integrante de la junta militar de Níger aseguró que hubo un despliegue previo de fuerzas en dos países centroafricanos en preparación para una intervención, pero sin brindar detalles de quiénes serían sus aliados. El funcionario continuó diciendo lo siguiente, las Fuerzas Armadas de Níger y todas nuestras fuerzas de defensa y seguridad, respaldadas por el apoyo inquebrantable de nuestro pueblo, están listas para defender la integridad de nuestro territorio. Mientras tanto, en las calles, el apoyo a la junta militar es evidente, incluso se han congregado en los alrededores de la embajada francesa, exigiéndoles su retirada del país africano con banderas y pancartas en apoyo a Rusia. Níger es el último país de África Occidental en el cual el ejército ha tomado el control del gobierno tras un golpe de estado. Antes de ellos, se revelaron Burkina Faso, Guinea, Mali y Chad, curiosamente, todos ellos excolonias francesas. En este punto es bueno puntualizar que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental es un grupo regional conformado por 15 países de África Occidental, fundada en mayo de 1975 y se supone que su misión es promover la integración económica de la región. Esta era considerada uno de los pilares de la comunidad económica africana, la cual nace con el objetivo de lograr la autosuficiencia colectiva de sus estados miembros, creando un único y gran bloque mediante la unión económica y comercial de todos sus miembros. Pero parece que en el camino esto ha ido cambiando. En teoría, la CDAO también hace la función del organismo para la paz y el orden en la región. Se supone que es a causa de esta función específica que se ha pronunciado inmediatamente ante lo sucedido en Níger, por lo cual no ha dado sugerencias, sino ha ordenado restituir a Basum. Los países miembros de la comunidad económica son Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Pero resulta que todos los que han logrado liberarse de las cadenas occidentales han sido suspendidos. Por lo cual, cabe la duda de si realmente la CDAO está respondiendo a intereses locales o más bien se ha convertido en el brazo ejecutor de los intereses foráneos o más bien los intereses de las potencias occidentales en la región, específicamente Francia. Y es que la supuesta amistad de los países de África se ha mantenido con Europa gracias a sus gobernantes democráticamente electos entre comillas, ya que los mismos han sido a la medida de los intereses europeos, quienes han continuado los saqueos de los recursos y el sometimiento de los pueblos africanos durante todo este tiempo. Paradójicamente, los líderes de la CDAO, a pesar de los principios, tampoco han hecho mucho por realmente desarrollar la economía de los países miembros y tampoco han cumplido con su objetivo de lograr la autosuficiencia africana. Al menos, en cuanto a Níger, es el quinto productor de uranio en el mundo, pero más del 50% de su gente vive en extrema pobreza. Mientras tanto, es otra historia la relación con Rusia y China, quienes hacen un verdadero intercambio comercial. En el caso de China, entregan tecnología e industria a cambio de minerales. De igual manera, Rusia ofrece avances en tecnología y educación. Y es que es esto lo que los pueblos africanos piden, la forma de capacitarse para lograr sus metas por su propia cuenta. No más migajas a través de ONGs. Por esto es que muchas personas ondeaban banderas coreando ¡Viva Putin! al mismo tiempo que gritaban ¡Abajo Francia! Ante estos gestos pro-rusos, las acusaciones hacia las autoridades del Kremlin de estar detrás del golpe de estado de Níger no se han hecho esperar. Mientras tanto, el presidente Putin hace el llamado a mantener la vía diplomática, asegurando que una acción militar no solo alargaría innecesariamente el conflicto. Por otro lado, la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, en sus declaraciones apuntó que los jefes de Estado Mayor de los países de la CDAO ya han preparado un plan de intervención. Además, aseguró que Francia no participará directamente, pero sí harán su total apoyo a la intervención. En otras palabras, ellos solo dan las órdenes. Y es que según algunos analistas, Europa sin África está perdida. El ejemplo es Francia, que urge de reinstalar al expresidente de Níger, quien era su aliado, para seguir obteniendo todo el uranio que necesita para su completo funcionamiento, incluso para su armamento militar. Por supuesto que no van a dejar ir fácilmente lo que consideran su propiedad, tal como Latinoamérica es considerado el patio trasero de Washington. Igualmente, África es considerado por los países europeos su patio trasero. Lo que se niegan a entender las potencias occidentales es que estos tiempos están cambiando y les tocará aceptarlo. Francia, además, se enfrenta a la creciente demanda de las energías limpias por encima de los combustibles fósiles y los aparatos tecnológicos. Los minerales que de África obtienen, a costos muy bajos, les son más necesarios que nunca. Por lo que recurren a los países africanos para poderse proveer de los materiales necesarios y abastecer no solo de energía, sino de armamento militar, para poder enfrentar al objetivo principal, el cual es Rusia, quien es otra nación con gran cantidad de recursos naturales aún sin explotar. Y es que en este mundo, las cosas rara vez son lo que parecen. Detrás de cada crisis hay historias, agendas y juegos de poder que deben ser analizados detenidamente, poniendo todas las piezas sobre la mesa para poder armar este rompecabezas del que, de una u otra forma, todos somos parte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos получ Michigan as stupiran con una ... ...